Hola gente, ¿Cómo le paila? El día de hoy gente, les traigo 5 errores que hizo Garena y les costó mucho dinero Ya que Garena ha cometido muchísimos errores de los cuales nosotros, la comunidad, nos hemos aprovechado Ya que, recordemos el gran consejo de Willyrex Aprovecha el bug Ya que la mayoría han sido bugs de parte del juego De los cuales obviamente nos hemos aprovechado Y es por eso que decidí hacerle un video a estas cosas Y como siempre, muchísimas gracias a las personas que siempre dejan su like A ver si podemos llegar a 50.000 likes sin ningún motivo aparente Igualmente, bienvenidos a los nuevos que se suscriben Ahora sí gente, ¡FUIMONOS! Puesto número 1 Pergamino de la M60 gratis Este es un bug que pasó recientemente en la nueva incubadora de la M60 Ya que, justo en el momento en el que cambiaron la incubadora Hubo un bug en el cual podías reclamar un pergamino y una piedra evolutiva gratis Así por así De lo cual, mucha gente se logró aprovechar en ese momento Ya para este punto, pues, quitaron esto Ya no aparece ahí en la Lucky Royale de la incubadora Por lo cual, nos dimos a entender de que Garena cometió un gran error dejando este bug Ya que, mucha gente logró comprarse la M60 roja Que la verdad, no es tan buena Pero a la vez, si es alguien que no recarga tanto Igual, tener un skin de la nueva incubadora, está bien E igualmente, para las personas que les cuesta sacarse los pergaminos Como a mí, que yo le puedo dar 20.000 giros y no me va a salir nada Y me cuesta que me salgan los pergaminos En este caso, con este bug te regalaban uno Por lo cual, hizo de que muchas personas que recargaban simplemente para darle algunos giros en la incubadora No recargaran porque ya tenían un pergamino O que recargaran menos y gastaran así menos diamantes Podías obtener prácticamente una M60 de la incubadora gratis Por lo cual, ha sido un error muy grande de parte de Garena Que, obviamente, la gente aprovechó Hizo videos sobre esto Y al final, lo terminaron quitando Pero aún así, mucha gente logró reclamar esto Por lo cual, fue un error muy grande de parte de Garena Y es por eso que lo puse en el puesto número 1 Puesto número 2 Reiniciar tu cuenta Esto, la verdad, es que es algo que muy pocas personas recuerdan Y es el hecho de poder reiniciar tu cuenta Y para los que no sepan cómo funciona esto Simplemente es como borrar todo lo que tienes en tu cuenta Y que todos los diamantes que le hayas metido al juego Y todo ese dinero Se te devuelva a una cuenta nueva Es decir, que si por ejemplo recargaste a lo largo del tiempo unos 100.000 diamantes Cuando reinicias tu cuenta Te devuelven esos 100.000 diamantes Pero te quitan todo Desde pases élites, ropa exclusiva Todo, absolutamente todo Por lo cual es algo que los jugadores aprovecharon en su momento Actualmente ya no se puede hacer Ya que, pues, si intentas hacerlo No te devuelven los diamantes Pero antes sí Y de hecho, yo tengo una experiencia con esto Ya que la cuenta con la que están viendo las partidas de fondo Fue reiniciada en diciembre del 2018 Desde que empecé a jugar Free Fire Tengo esa cuenta Que actualmente le pertenece a mi hermano Que entre los dos la fuimos chetando poco a poco Teníamos desde el pase élite destructor Pero cuando nos dimos cuenta de que se podía reiniciar Y que te devolvían los diamantes Decidimos hacerlo Y seguramente se preguntarán ¿Por qué reiniciar una cuenta tan chetada? Y era porque simplemente En ese tiempo no había necesidad de nada de exclusividad O cosas así Porque en primera del juego Apenas venía iniciando No había exclusividad O decir Yo tengo esto Y ustedes no Lo máximo que podías tener Eran los pases élite Pero Normalmente Como se renovaban cada mes No importaba si tenías un pase élite Anterior Siempre lo que importaba Era tener el pase élite Actual Algo que hoy en día No importa Es más importante tener pases élites antiguos Que tener el mismo pase élite de ahora Y seguramente en un futuro sea diferente Ya que tener pase élite de ahora Sería como veterano en un futuro Y así sucesivamente Por lo cual Son como cosas que hemos llevado Que no tienen ningún sentido Pero aún así Tener un pase élite antiguo Pues a la vez te da como cierta satisfacción Y aparte Si ves un Sakura ahí Que lleva jugando desde el inicio Seguramente es un proazo Y que juegue muy bien Y que seguramente te mande Al inframundo Aunque bueno Todo depende del jugador Ya que recordemos La ropa No hace al jugador Pero bueno Esto de reiniciar cuentas Se volvió algo muy popular Ya que reiniciabas tu cuenta Y lo podías hacer Miles de veces Y lo que hacía mucha gente Era Reiniciar su cuenta Y lo que hacían Era mandar regalos A otra cuenta O sea Toda la tienda de regalos La podías enviar De una sola vez A otra cuenta Y luego reiniciar tu cuenta En la que tienes los diamantes Y así podías mandarle regalos A todo el mundo Si tenías más o menos Unos 50 mil diamantes Le podías enviar La tienda entera A alguien Y luego reiniciar tu cuenta Y te devolvían Los 50 mil diamantes Por lo cual Era un bug O bueno No sé exactamente Lo que era Pero De que funcionaba Funcionaba Y mucha gente Se aprovechó de esto Para enviar regalos A sus otras cuentas Enviar regalos A sus amigos Y así tener sus diamantes Y poder volver a comprar Cosas chetadas Y buena ropa Sin necesidad De recargar más diamantes Por lo cual Lo de reiniciar cuentas Igualmente Fue como Un error De parte de Garena Pero que a la vez La gente aprovechó Y es por eso Que lo puse En el puesto número 2 Puesto número 3 Cajas de diamantes ¿Quién no recuerda Las cajas de diamantes? Unas cajas En las cuales Podías conseguir diamantes Con diamantes Si la verdad Si la verdad es que No tiene mucho sentido Pero eran unas cajas En las cuales Te podían salir Hasta 10.000 diamantes De lo cual Muchas personas Lograron aprovecharse Del hecho de que Prácticamente te estaban Regalando diamantes Por gastar diamantes Y muchas personas Y muchos youtubers En su mayoría Recargaron Muchísimos diamantes Para lograr tener Hasta un millón De diamantes En Free Fire Y la gente Al ver que Esto funcionaba O sea que te daban Más diamantes De lo normal Decidieron Recargar Muchos diamantes Para sacarse Más diamantes Y más diamantes Y más diamantes Por lo cual Había gente Que simplemente Con recargar 500 diamantes Ya podía tener Hasta 100.000 Y de esos Hay muchísimos ejemplos Pero es que Esto no es lo malo Sino que lo malo Es que a todas Esas personas Las cuales Habían recargado Y habían conseguido Diamantes Gracias a las cajas Después de un tiempo Las banearon ¿Por qué? Porque esto hizo Que Garena Perdiera muchísimo dinero Y dirán ¿Por qué Garena Pierde dinero Si son diamantes De un juego? Que seguramente Los moderadores De Garena O los programadores Se pueden meter A su cuenta Hasta 100.000.000 De diamantes ¿Y por qué se enojaron? Porque alguien Se sacara No sé 100.000 diamantes Y es simplemente Por el hecho De que esa persona No va a volver A recargar O sea Si tienes en tu cuenta Un millón de diamantes Te puedes comprar Todo lo del juego Y aún así Te sigue sobrando Y no vuelves a recargar En tu vida Por lo cual Esto le venía Mal a Garena Y lo que hicieron fue Banearle Darle la cuenta A estas personas Quitarle los diamantes Que se habían sacado En las cajas Y solo dejarle Los diamantes Que habían recargado Y eliminar Las cajas de diamantes Completamente Del juego Y es un error Que no ha vuelto A cometer Garena Pero aún así Hizo de que el juego Perdiera mucha fama Al banear Hasta los mismos Youtubers O influencers Que estaban en ese tiempo Pero aún así Yo creo que no había Necesidad de banear A estas personas Se aprovecharon de algo Que ellos mismos Habían metido Así que no fue error De las personas Sino que fue error De la misma Garena Y es por eso Que las cajas de diamantes Decidí ponerlas En el puesto Número 3 Puesto Número 4 Tokens rojos Ya todos conocemos Lo que son Los tokens rojos O los tokens FF Que son estos cositos Con los cuales Puedes intercambiar Cosas Tanto Ticket de diamante Tokens infinitos O cosas así Ropa Y muchas otras cosas Más que hay en la tienda De los tokens FF Y por si no saben Cómo se consiguen Estos tokens Simplemente Se consiguen Dándole giros En la Lucky Royale O consiguiendo trajes Que ustedes ya tenían Por lo cual En su mayoría Estos tokens FF Se consiguen Con diamantes Ya que normalmente Salen en la Lucky Royale De diamante Ahí es donde puedes Conseguir una gran cantidad De estos Pero Hace poco En la última actualización Que hubo Había un bug En el cual Podías reclamar El traje De Kelly Renacida Muchísimas veces Y al tener un traje Repetido dos veces Que es lo que te dan Token rojos Por lo cual Podías reclamar El traje De Kelly Renacida Miles de veces Y abrirlos Miles de veces también Y así conseguir Muchísimos tokens Por lo cual Podías reclamar Toda la tienda Y todos los objetos Sin necesidad De meterle diamantes Al juego Para conseguir De estos tokens Por lo cual Había sido un bug Que muchas personas Aprovecharon Para así ya no tener Que preocuparse Por tener de estos tokens Y la verdad es que En lo personal No pude hacerlo Pero si hubiera tenido La oportunidad de hacerlo Yo creo que Todo el mundo lo haría Así todos tuvieran Hasta 10.000 De estos tokens rojos Y es por eso Que esto de los tokens rojos O los tokens FF Lo puse en el puesto Número 4 Puesto número 5 Regalar salas La verdad es que Esto no fue Para nada un error Ya que el regalar salas A la comunidad De hecho fue algo Muy bueno De parte de Garena Y ahí si se le aplaudió A Garena Y se le da No sé Dos manzanas Y un pie Ya que fue algo Que hizo bien Para la comunidad Ya que las salas Personalizadas Es algo que no muchas Personas pueden tener Fácilmente O sea no todo el mundo Se gasta 20 pesos O un dólar Para comprarse Una sala O a veces Es hasta complicado Tener que esperarse Una semana Para poder obtener Una sala Por lo cual Cuando regalaron Las 10 salas Personalizadas Muchas personas Lograron aprovechar El bug Ya que si te creabas Una cuenta secundaria Ahí también Te iban a llegar Las salas personalizadas Y hubo mucha gente Que hizo esto Se hizo como 20 cuentas secundarias Y pudo reclamar En todas esas cuentas Las 10 salas personalizadas Y es que este tipo De cosas Son muy valiosas En el juego Ya que una sala Pues te sirve Para un pvp Para un versus De clan Ahí para demostrar Que se paran duro Y que cualquiera Que venga Lo mandan Al inframundo Y bueno Gracias a esto La verdad es que En la última Free Fire League Supuestamente Iban a regalar 20 salas personalizadas Pero no las dieron Simplemente por el hecho De que tenían miedo De que esto volviera a pasar Ya que cuando Estas cosas pasan De que gente se crea cuentas secundarias Y así pueden tener salas Por muchísimo tiempo Hace que Garena pierda dinero Porque así la gente Que compra salas Ya no las compraría Simplemente se hacen Una cuenta secundaria Y obtienen 20 salas gratis Por lo cual La verdad es que esto Fue un error De parte de Garena Pero a la vez Algo que hizo bien Porque el regalar salas A la comunidad Pues está chido Así las aprovechamos Pero como la gente Pues empezó a hacer esto Decidieron simplemente No regalar salas personalizadas Pero aún así El regalar salas personalizadas Decidí ponerla en este top Y en el puesto Número 5 Pero bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así pueden dejar Su hermoso like Suscríbanse Activen la campanita Para que YouTube Notifique cuando suba un nuevo video Compartan Y no se olviden Que me pueden seguir en Instagram Como silo-bajocorp En mi página de Facebook Que siempre se las dejo Allá abajo en la descripción En mi TikTok E igualmente En mi servidor De Discord Un saludito Para los que están aquí En estreno Y ahora si gente Cuídense Hasta la próxima Chao Perfecto Back, 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 back To those days I was running, 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 running Running in one place Set a, set a, set a, set a, set a, set a, set a pace Feel like I've been, I've been, I've been, I've been Running in one place Yeah I've been feeling pretty good I've been feeling great I've been feeling how I should How I really should Been growing up way too fast Like where is my childhood He I've been dreaming up way too browser